Música Música Aap sune raya hai Easy Funil Remix Baru ghto Bye Mal 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 Te voy a bajar, te gustar de Ojo que ya te bucarte Te voy a bajar, te pido Llegaré, en el poquillo Eso me va a bajar, te levantaré Ojo que ya te bucarte Te voy a bajar, te pido Yo no voy a bajar, te pido Llegaré, en el poquillo Eso me va a bajar, te pido Lo de mi vida, yo me va a bajar Pero te pido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!